hola corazones como están todos espero que muy bien hoy les quiero compartir una mascarilla que va a ayudarlos a tener una piel saludable libre de manchas y otras imperfecciones con una fruta que tenemos al alcance de la mano todos se trata de la banana así que quédate aquí para que veas de qué se trata el vídeo de su hábitat y ésta ya ha pasado mucho tiempo cuando ya la banana se pone así negra ella se pone primero más dulce y lo otro que mucho más suave yo no las tiro a la basura sino que aprovecho para hacer mis menjurjes de belleza para la piel y el cabello y también hago postres porque la dulzura que tiene esta banana es excelente para hacer dulces un postre saludable y delicioso pero en esta ocasión por supuesto como decimos vamos a hacer una mascarilla facial no importa que esté muy fea así no importa eso no tiene ninguna importancia además de que está llena de nutrientes esta banana todavía a pesar de cómo se ve para nuestra piel va a ser excelente utilizarla como mascarilla entonces lo que voy a hacer es pasarla por la licuadora para hacer una especie de puré le podemos colocar diferentes ingredientes le podemos colocar miel algún aceite aceite de oliva aceite de jojoba de almendras también se le puede colocar media cucharadita de avena por ejemplo es cuestión de darle rienda suelta a tu imaginación pero así solito también es excelente recuerden también que la cáscara también tiene muchísimas propiedades si ustedes se esfolian con esta parte de la cáscara también van a obtener muchísimos beneficios para la piel así que no se desperdician nada las bananas o llamados también cambures contienen nutrientes esenciales para la piel como la vitamina c y la vitamina b6 que juegan un rol vital para mantener la elasticidad de la piel además la gran presencia de antioxidantes y manganeso protegen las células del daño causado por los radicales libres que conducen a un envejecimiento prematuro de la piel y aunque es muy rica comerla también pero hoy te voy a mostrar cómo realizar o como realizo yo una mascarilla y me la aplicó hasta dos y tres veces por semana por eso es que puedo mantener una piel radiante y libre de imperfecciones te recomiendo que lo hagas también y que disfrutes de una piel saludable y bonita como verán me sobró un poco aquí que esto lo voy a utilizar para otras cosas a lo mejor me lo tomo con con algún cereal o algo o sea no me lo voy a comer y esto se lo voy a dar a mi piel para que también mi piel coma no solamente lo podemos comer como tal porque acordémonos que nuestra piel es una un estómago grande como un sí como un estómago grande que todo lo absorbe en 30 segundos absorbe todo lo que le colocamos a nuestra piel entonces esto va para mi carita aplica y deja que repose sobre tu piel unos 10-15 minutos y luego enjuaga con agua templada parece mentira que una cosa tan sencilla y una fruta que tenemos a la mano casi todo el mundo puede hacer maravillas por tu piel